Acudimos a pedir información para hacer la escrituración de nuestra propiedad Los usuarios acudieron con la finalidad de regularizar la propiedad que tienen Ellos como antecedente tenían una cancelación de hipoteca de su vendedor Ahorita ya tenemos la liberación y todo y ahorita ya la vamos a escriturar Entonces el trámite que se les ofreció en IMEVIS es el juicio de su capión Y esto con la finalidad de darle certeza jurídica a su patrimonio Muy bien porque hay mucha gente que desconocemos lo que podemos hacer Y si hablamos de cuánto vamos a pagar, pues vamos a pagar ni el 10% yo creo de lo que nos cobra un abogado Los costos en IMEVIS son costos muy accesibles La mayoría de lo que es el gasto lo subsidia a gobierno del estado Es un apoyo muy bueno que nos están proporcionando Las caravanas yo asistí el día de ayer a tramitar unas actas de nacimiento Y el día de hoy vine a reconocimiento de menores, a casarme Sinceramente está excelente porque por decir a nuestro caso la economía es muy baja en estos momentos Para nosotros fue como anillo al dedo como por ahí dicen Excelente servicio, la verdad, muy buenos, me atienden muy bien Traigo mi tío, es discapacitado, no escucha, no ve y no habla Se presentó a la caravana de Amanalco una señora con su tío En caravana se le da preferencia a adultos mayores y a cualquier persona que tenga alguna discapacidad Como está ahorita la caravana viene a arreglar porque no tenía apellidos Nada más el puro nombre y también su lugar de nacimiento Nos comenta su sobrina que es un problema que el señor siempre ha traído desde que fue registrado Desde que nació porque no se lo había recorregido El Defensoría Pública se le brindó el patrocinio para que le lleve el trámite ante el juzgado Por su discapacidad le tuvieron más preferencia a él Para registrarnos para matrimonio Llevamos cuatro años Y ahora sí estoy muy contenta que ahora sí se nos va a realizar nuestro sueño que habíamos tenido Ahora sí estuvieron los trámites muy rápido Nosotros nos esperábamos que fueran más tardados pero fue raro Pero entre más pudiera abarcar a más lugares Como ya lo comentaba mi esposa A veces hay gente que requiere de trámites Sin embargo no lo realiza por cuestiones de que a veces no hay los gastos suficientes Y si los hay pues los hay para otras cosas